El primero de los problemas es que las cosas que contaminan, que son las centrales nucleares, los coches y las fábricas, por ejemplo. El segundo de los problemas es el dinero, porque el dinero sube, mientras que nosotros estamos pagando ese dinero a las fábricas para que esas fábricas le paguen al Estado y el Estado siga pagando a las fábricas para que se sigan enriqueciendo. Ahora llegamos a la solución. La solución es reciclar, porque con el sol que tenemos en España lo podemos gastar en placas solares para conseguir energía por menos coste. Estas placas solares también se pueden aplicar a objetos más cotidianos, como puede ser el coche para que deje de contaminar, a las casas para dejar de producir energía contaminando o a las fábricas para que dejen de contaminar y utilicemos energía solar.